La idea de orientar las acciones hacia una misión nos pueden ayudar mucho a conseguir eso. Y la misión, pues al final es como lo de la vacuna, es poner un problema encima de la mesa, es tener un objetivo ambicioso, conseguir una vacuna en nueve meses, pues lo mismo, tener un objetivo ambicioso, además en un tiempo limitado no podemos poner una misión que sea, bueno, pues voy a conseguir algo en 50 años, porque entonces todos muertos, y con esa colaboración profunda y continuada entre los distintos actores. Eso es lo que es la esencia de las misiones. ¿Cuánto me cuesta acceder a eso? ¿Puedo moverme en la ciudad y en cinco minutos estoy en mi centro de salud o en mi hospital? ¿Puedo acceder a un restaurante rápidamente? ¿Puedo tener ocio, ir al cine en poco tiempo? ¿O tengo que desplazarme y gastar un montón de tiempo en eso? Entonces yo creo que con todo eso, pues me parece que no es una ciudad sostenible, ¿verdad? En general nuestras ciudades no son sostenibles. Y ya sin hablar de cosas incluso más duras, ¿no? Como la desigualdad. Sabéis que hay estudios en muchas ciudades del mundo que por la diferencia de código postal dentro de la ciudad, la diferencia de esperanza de vida es de más de tres años. O hacemos la consideración de que esto de la misión no va solo de emisiones. Esto de la misión va de hablar del modelo de ciudad. Va de repensar el modelo de ciudad y de transformar el modelo de ciudad. Bien, para nosotros ha sido muy importante, y así lo entendemos, el trabajar en la construcción de grandes consensos y grandes alianzas. No solo políticas, sino también alianzas ciudadanas y con mucho de lo que estamos trabajando aquí en el día después, ¿no? Porque para nosotros esto no puede ser, esto es un proyecto de ciudad, ¿no? Y teníamos muy claro que eso implica que esto no puede ser un proyecto, ni del gobierno municipal, ni siquiera del ayuntamiento. Tiene que ser un proyecto que movilice a todo el conjunto de actores de la ciudad, ¿no? Por eso, una de las herramientas en las que llevamos mucho tiempo trabajando es una plataforma público-privada de renovación o rehabilitación de vivienda, con un objetivo que no sea solamente energético, aunque ese quizás sea uno de los principales motivos, pero a su vez, lógicamente, se tenga criterio de accesibilidad, de mejora integral de la vivienda y social. Somos conscientes, a su vez, que este tipo de renovaciones energéticas, en las cuales podríamos estar hablando de temas muy simples, como podría ser sustitución de carpinterías, pero podemos estar hablando de poner una fachada tipo SATE, una cubierta o meter fotovoltaica, implementar ascensor, en aquellos casos que no lo haya, y hacer posible ir mejorando todo lo que es el barrio, ¿no? Es decir, podemos ir bajando al nivel que queramos. La Agenda 2030, lo que nos ha proporcionado, sobre todo, ha sido un método. Un método en el que, como decía Julio, en una gran ciudad te puedes llegar a dispersar. Pasan tantas cosas y todo es tan urgente que te puedes llegar hasta a ahogar. Y encima, si eres el responsable político de la gestión de los temas municipales, pues, bueno, puedes tener una dispersión y una necesidad de focalizar muy importante. La Agenda 2030 lo que nos ha permitido los 17 ODS es focalizar y resumir en indicadores y poder hacer el monitoraje de los temas que son realmente importantes. Como temas importantes, señalo la salud, pero también la transición energética y todo el tema del cambio climático, pero también la inclusión social y la prosperidad económica. Al final es todo, pero sí que es verdad que la Agenda 2030 nos ha ayudado mucho a tener las ideas, la mente clara y las ideas enfocadas. Esto arranca hace casi dos años, cuando recién aterrizados nosotros o yo también en el Ayuntamiento de Madrid, vinisteis, la Politécnica Ferrovial, a contarnos que erais socios del Climate Kick, que es la mayor iniciativa europea en innovación climática, en innovación para la acción climática, y que habíais obtenido fondos para trabajar con Madrid como ciudad demostradora del Climate Kick. Esto realmente nos pareció absolutamente estratégico, tanto por la responsabilidad que tenemos las ciudades, por la población y emisiones que concentramos, como por ese catalizador de la transformación de la ciudad a ese modelo que también habíais dibujado ya en las intervenciones anteriores, más sostenible, con mejor calidad de vida, calidad del aire, etc. Nos pusimos en marcha inmediatamente, conseguimos además que el Pleno del Ayuntamiento aprobara por unanimidad adherirnos como socio también del Ayuntamiento del Climate Kick y formamos el Grupo Clima, que es un grupo interdepartamental, donde estaban presentes todas las áreas relevantes, tanto medioambiente, urbanismo, innovación, hacienda, economía, para trabajar junto con la universidad, con las empresas, en el diseño, la co-creación, en un entorno multiactor de los proyectos que necesitaba Madrid para avanzar y liderar esa acción climática. Hoy por hoy tenemos un objetivo político puesto encima de la mesa a través de la Unión Europea para generar un proceso de transformación urbana que tenemos que intentar abrir el foco y entenderlo en su magna diversidad, que es mucha. Os voy a dar solo un dato. De las ciudades de más de 50.000 habitantes que existen en España, que apenas son el 1,7% de los más de 8.000 municipios, reside el 53% de la población. Eso quiere decir que el otro 47% de la población, prácticamente la mitad de la población de este país, vive en pequeñas y medianas ciudades de menos de 50.000 habitantes, que también tienen derecho a esas prestaciones, a esas políticas públicas, a ese dinero público, a la hora de dar cobertura a sus servicios. Y los fondos de la Unión Europea están planteando una oportunidad, hablamos de forma permanente. Yo lo que plantearía es que lo que ponen encima de la mesa es una obligación, una necesidad de cambio. Una necesidad de cambio, un cambio real, un cambio transformador.